El Senado de la República inicia este lunes, mediante el mecanismo de parlamento abierto, las audiencias públicas para fortalecer la minuta de Guardia Nacional en discusión. Para ello, la Junta de Coordinación Política convocó a instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, expertos en el tema, organismos especializados y a la ciudadanía en general, a participar en el proceso de análisis y discusión de la Guardia Nacional. Vamos a pasar al basurero de la historia si falla a Guardia Nacional, Senador El. Ejercicio del Parlamento Abierto forma parte de los acuerdos tomados en la Junta de Coordinación Política y en la Mesa Directiva, con la participación de todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara Alta. El formato y desarrollo de cada uno de los grupos de trabajo serán moderados por uno o varios senadores, y fueron coordinados por la Mesa de Trabajo para el Fortalecimiento del Congreso en materia de Parlamento Abierto, integrada por legisladores de todas las bancadas del Senado. Las audiencias públicas se llevarán a cabo del lunes 11 al viernes 15 de febrero, en la Sala de la Comisión Permanente. El formato señala que se realizarán cinco audiencias públicas, con los moderadores y temas que a continuación se enlistan, constitucionalidad y convencionalidad, derechos humanos, fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, federalismo y seguridad pública, y profesionalización, capacitación, y uso de la fuerza. De acuerdo a los lineamientos del Parlamento Abierto, cada expositor o invitado dispondrá de 10 minutos en su intervención, y de tres minutos más para opinar o responder a alguno de los cuestionamientos o comentarios de las senadoras y senadores. Las audiencias serán transmitidas en tiempo real a través del canal del Congreso, por circuito, cerrado al interior del recinto cameral y por Internet. Justicia movilizarán a mil agentes para la pacificación del país. ¡Suscríbete al canal!